bueno y ahora qué hola chaval tiene que fundar una ciudad oye tiene que explorar tu territorio bueno gracias yo soy el guerrero y te protegeré de todos los enemigos yo soy el colono y te voy a dar mucho dinero si tuvo a cambio me proteges bueno voy a fundar la ciudad hola yo soy el consejero de ciencia y te voy a decir que cada turno que pasa es como un día que pasa oye qué estás haciendo soy tu consejero de economía porque no está fundando la ciudad nos van a venir encima ok gracias a fundar mi ciudad yo te protegeré con mi vida sin importar lo que pase y ahora qué te terminó el juego a mira hola ahora puedes elegir la producción que tú quieras porque puedo elegir monumento guerrero batidor trabajador qué tal un trabajador hola hola crack puedes también elegir una tecnología gracias alfarería ganadería tiro al arco bueno este creo que me da arqueros así que vamos a elegir tiro al arco que suertudo soy encontrado una ruta una ruina antigua disculpa 13 de cultura 13 de cultura hola soy tu consejero de asuntos exteriores has encontrado al a la valenta una ciudad de estado hola soy valenta tu ciudad de estado amiga por favor no me conquistes y ahora que salió que bueno soy tu consejero de economía puedes elegir cualquiera de estas opciones te va a ayudar a crecer tu imperio ok gracias esto ya se volvió fastidioso de una manera rápida hoy tradición libertad honor devoción creo que tradición porque parece bonito te da 3 de cultura hola chaval hola chaval yo soy otra civilización probablemente te mate en cualquier momento tú sabes ok vamos a seguir moviéndonos por aquí por allá marraquec ha crecido oh genial dos ciudadanos todos a hacer fiesta hola soy tu consejero de economía estás ganando muy poco dinero para hacer fiestas gracias gracias si que eres aburrida bueno supongo que ya está el tiro al arco que farería a moverse por aquí a moverse por allá otra política oye si se construye rápido estas políticas no que tal guarnición vamos por acá acabo de pasar el río oye que tal te parece este trato si tú aceptas la embajada te doy uno de tu no está bien me está regalándolo alfarería alfarería oye mira soy tu consejera de economía ahora tienes trabajadores que quieres hacer con ellos hola somos tus trabajadores queremos trabajar por favor danos un trabajo estamos muertos por trabajar oye no sé por qué pero esos trabajadores me hacen pensar mucho en los mises bueno es cosa mía no oye chaval se nota que no conocen nada del pueblo no pensarás explorar no no a no trabajar bueno trabajen construyan una granja no 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 oye oye chaval mira te voy a ser sincero aquí la gente ya se está muriendo de ti y está infeliz si tú no pones una si tú no pones un recurso de lujo aquí todos se van a levantar y te van a sacar la mugre bueno espérate espérate consejera economía hola soy tu consejero militar oye te quiero decir que tu imperio parece parece un meñique ni siquiera hace daño a nadie así que te recomiendo que construyes unidades chaval oye soy tu consejero de colubio oye sabías que la caravana te da mucha plata así un pocón de plata queremos trabajar ponos a trabajar bueno hay que hacerle caso a a los dos supongo primero va a sacar un guerrero luego calendario déjanos trabajar bueno vamos a aquí hacer este aquí hacer un poquito de ganadería muchachones vamos a comer carne fresca todos los días muchachos todos los días carne fresca hola soy tu consejero de ciencia y te quiero decir que muchachos en ciencia con lo mismo que has empezado está terminando no estás avanzando nada bueno gracias bueno gracias ahora que vamos vamos a una ganadero señor vamos necesitamos un granero para poner los granos ya tenemos calendario ahora sí que vamos a poder aprovechar todos los oye chaval oye chaval que tal si te parece si yo aquí me quedo a cuidar y tú vas a explorar porque no estás haciendo nada bueno está bien yo me voy a explorar oh no oye y esas chiquitas que son hola soy tu consejero militar una vez más oye te quiero decir que esos que están ahí son los bárbaros y son tus enemigos así que ten cuidado porque ellos siempre están en guerra déjame trabajar oye mira tu ciudad tiene un ataque puede matar a los bárbaros gracias muchachos vamos a matar a este bárbaro aquí eso es para que tenga más platica chachos más bárbaros aquí por fin un poco de acción oye meo muchachos mira que tal si tú quieres ser mi aliado eh quieres ser mi aliado o no quieres ser mi aliado bueno ya que somos dos ser aliados para que no mueran bárbaros mueran bárbaros queremos seguir construyendo bueno parece que tiempo ya de la caravana pero primero hay que sacar esos arqueos hola hola soy la venta mira que los bárbaros me están fastidiando aquí y quiero que tú me ayudes un poco pues uy que yo estoy muy tedioso aquí voy a tratar de ir a ayudarte amigo hola amigo ya voy a ayudarte bueno muchachos ahora tú contás con una unidad a distancia que vendría a ser el arquero el arquero arcador bueno tú me entiendes no poquito oye estoy viniendo a ayudarte pero no encuentro nada aquí eh por fin otra política mira más uno de oro y menos uno de infelicidad por cada dos ciudadanos esto me parece bien pero solo tengo dos hola soy Praga yo tengo mucho oro si tú eres humillado mueran bárbaros bastardos yo lo hago yo lo hago es que yo lo hago yo lo hago yo lo hago